Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janeth con Second Baptist. El devocional de esta tarde se encuentra en Mateo 28, del 1 al 10. Como vamos a estar celebrando el día de la Pascua el domingo que viene, quiero que veamos uno de los pasajes de la resurrección de Cristo. Algo porque debemos estar sumamente agradecidos en nuestra vida, especialmente cuando hemos dado nuestra vida a Dios. Solamente es posible por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Voy a leer estos 10 versículos. Dice, Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, Él que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vengo, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirigían a Galilea y allí me verán. ¿Y qué pasaje tan más alegre y lleno de emoción y de esperanza? El saber que el Cristo, el Mesías, el Redentor de la humanidad, había sido levantado y resucitado de entre los muertos para traer vida y traerla en abundancia. Nosotros como cristianos hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y porque hemos creído en Él, tenemos vida y esperanza. Y nuestro llamado como cristianos es de compartir las buenas nuevas de Cristo. Y eso es lo que hacemos en el día de la Pascua, recordar el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz y reorientar nuestra vida, reflexionar en lo que hemos hecho, cómo Dios ha obrado en nuestra vida y cómo podemos servirlo mejor y ser de testimonio para lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que quiere seguir haciendo en ella. Feliz día de la Pascua. Que Dios los bendiga.